Bueno, tenía que cagarme de risa, la verdad es que al ver la reacción de los comentarios de mis anteriores videos de que pasa si no pagas en copia, que pasa si no pagas en fanza la verdad es que me está cagando de la risa al ver como, bueno la gente siempre critica los videos, eso si, sea un video de honestidad y de valores y de esto y de lo otro, siempre va a haber alguien que lo critique, así que no hablemos de ese tema, pero bueno, siempre que ha gustado algo de risa, ver que unos chinguen a su madre todos los que no le deban a copia la lectra a fanza y el otro, ay deberías de pagar, no saques si no puedes pagar y el otro, pinche vida ahí está un empleaducho de copia, no le muerdes la mano que te da de tragar, pero bueno, ya yo también lo comenté varias veces porque la verdad este fue el comentario que más risa me causó y pues bueno, la verdad es que si, la verdad si, 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 la neta ya no me aguantaba las risas, pero bueno, vamos ya al siguiente tema porque bueno, como mucha gente me ha estado pidiendo, en esta les voy a explicar al final los comentarios que han tenido, pero primero vamos a responder esa duda, esta incógnita, adelante, bueno, esta experiencia no me pasó a mi, sin embargo, yo he estado presente en varias causas que han pasado, por ejemplo, que pasa si tu embargas tu carro o tu pides un dinero prestado y hipotecas prácticamente tu carro, no vamos a hablar de una casa porque de una casa ya es algo un poquito más grave, no, ya estamos hablando de que ahí ya conviene por la cantidad que vale, ya conviene hipotecarlo, ya no conviene, pues bueno, ni decir que no vas a pagar porque ahí si te vas a meter problemas más grandes, más sin embargo, si hay una recontra solución, que esta les voy a hacer en otro video, pero bueno, vamos a ver que pasa si hipotecas tu carro, que pasa si hipotecas tu carro, ok, bueno, a mi me pasó no en mi caso, como les comento, en el caso de un familiar mío, no voy a especificar quien por no quemarlo, pero bueno, el caso es que pidieron un préstamo, ya sea un préstamo algo grande, y pues bueno, hipotecaron una camioneta, el caso es que, pues si, muchas veces los vinieron a buscar, eso si esta cabrón, porque ya son deudas un poquito más grandes, hablando de dinero, ya es un poquito más, pero, ¿qué pasó?, nunca abrieron, ellos, bueno, son dos casas juntas, así como aquí nosotros, es una casa de este al lado y esta casa, ok, son dos casas juntas, que equivale a todo un recorrido de aquí a esta casa de la chingada, y pues bueno, eh, así, ¿no?, dos casas juntas, ok, ¿y qué pasaba?, venían a tocar a una, porque dieron la dirección de una, ok, ¿no?, ellos están en la otra, ahí están por todo, ahí está adentro, y a veces salían, oye, está esta persona, no, no está, no dicen, oye, es que queremos que nos pae él, oye, ah, no está, y hasta ahorita les puedo decir que no ha pasado a mayores, y ahí estoy hablando de una deuda más o menos aproximada unos 50 o 40, no es tan grande que digamos muy grande, ese es un dinerito chiquito, pero a comparación de lo que yo les había mencionado anteriormente, que eran de unos 30 mil pesos, creo que me quedé corto, ¿no?, creo que hablé de más, porque, bueno, yo aproximadamente calculaba que eso salía una demanda, ¿no?, pero, sí, no ha pasado nada, y no va a pasar, ellos llevan aproximadamente casi dos años, ya un año, un año y medio, dos años, ya prácticamente, y no les ha pasado nada, en el caso de que ya vinieron, me cuenta que vinieron, ahí sí tardaron un poquito más viniendo, casi como un año, viniendo, y pues no, nunca, en caso de mis cobradores de cuando yo debía, dejaron de venir como a los seis meses, y ya de ahí, terminé el año, le dije a todos que yo iba a pagar, y pues bueno, me acompañaron, muchos fuimos, como yo les dije, fueron, muchos grabaron, muchos subieron sus videos en sus canales de YouTube, y pues la verdad, mucha gente me apoyó, ¿verdad?, y fueron a ver la reacción, como yo actuaba delante de Coppel, y como yo les decía que yo quería bajar un, pagar bajo mis términos, prácticamente, y pagué bajo mis términos, muchos dicen, ¿para qué pagas si vas a pagar bajo tus términos?, ¿por qué?, bueno, yo simplemente lo hice para demostrar el video, no lo hice porque yo de verdad necesitaría, yo no he pedido préstamo, y pues bueno, en mi caso sí, lo hice para demostrar el video, porque muchos fueron, bueno, yo para mí, yo me dedico a hacer retos, pero pues bueno, yo lo hice por eso, ¿y qué pasa con los carros?, a ellos no les ha pasado absolutamente nada, nadie puede demandarte, te digo, bueno, te demandan, a ellos le mandaron citatorios, cuando siente que, no sé si eran falsos, a veces, hacen ellos mismos cosas para intimidarte, y no te pasa absolutamente nada, cabrón, no les pasa nada, ¿por qué?, porque, no, depende el tipo de, de contrato que ustedes hagan, ustedes pueden hacer uno más sencillo, ustedes pueden hacer uno más grande, o sea, más amplio, donde sí te pueden chingar de alguna manera, pero, como yo les digo, si tienen esto, un colmillo, bueno, aquí me rompieron la madre, por eso tengo la mitad del diente roto, pero bueno, hijo de puta, y ese me bajó a mi novia, que hijo de puta, uno me lo tope, lo bueno que yo le rompí todo, hijo de puta, bueno, bueno, el caso de que, pues sí, yo como les comento, no se dejen intimidar, yo no lo hago por mala intención, o de que no paguen esto al otro, pero, simplemente me valen madre si pagan o no pagan, ya están grandes, ya ustedes pueden decir por ustedes mismos, y si este video lo hago simplemente para las personas que no quieren pagar, adelante, adelante, yo les doy el mal consejo, y pues sí, la verdad, como les comento, no pasó nada, incluso tengo otras personas que yo conozco, pero ya no se los voy a hacer muy largo, porque, ya veo que estos temas les ha llamado mucho la atención a la gente, y sí, ya entiendo, yo la verdad, yo me cagué de risa cuando estoy viendo, y todavía sí, comento y comento, y muchos, ay, pinches cabrones, no pagan, esto, el otro, unos casi que hasta se pudieron a llorar o a rezar, no sé qué me hicieron, pero bueno, la verdad sí me dio algo de risa, eh, pues sí, ¿no? Yo al igual, bueno, yo, como les digo, yo soy alguien normal, ¿no? Me gustan ver videos, me gusta ver bromas, me gusta ver cosas, y la verdad, he dejado los retos, espero que nadie se enoje conmigo, es broma, ¿cómo creen que me voy a dejar los retos? Simplemente es que he estado algo más atareado, porque, pues, he estado haciendo varias cosas, pero bueno, ahorita, de lo que se trata este video, es de que no se dejen intimidar, no paguen, o paguen, es lo mismo, me da igual, yo no vivo de eso, pero, ¿qué pasa? No tengan miedo, no les va a pasar nada, nadie puede entrar a su domicilio sin una puta orden de un juez, nadie puede entrar a su domicilio, simplemente, y si no es domicilio propio, menos van a poder entrar, un juez no les va a otorgar una orden para entrar a un domicilio a nombre de otra persona, que no tiene nada que ver con el tema, ¿ok? Así de simple, cabrones, piensen, cabrón, mis hijos de su puta madre, ¿para qué se hicieron las cosas guiadas? Para no pagar, cabrones, no para estar pagando, hijos de su puta madre, pendejos, se dejan intimidar por estos pendejitos que vienen aquí, a ver, cabrón, vamos a darnos en la madre, pendejo, ¿sabes quién es gringo F50? Tú eres campeón de artes marciales, hijos de puta madre, hijo de perra, ok, no debía haber dicho eso, ahora YouTube me va a saturar el video, ¿por qué me ves llorando? ¿quién te crees, no? Pero bueno, ya vamos a hablar en serio, como les digo, no voy a dejar los retos, me gusta hacer retos, me gusta no tener límites de la vida, fíjense, mucha gente sí, hay una persona aquí que, que vive aquí como a dos casas de la mía, igual me dijo que sus, que sus hijas, bueno, pues más bien, son chiquitas y me ven mis videos y les gusta como hacía retos y que dicen que conocen a YouTube y todo eso, pues la verdad pues sí, me, me gustó, yo sí le dije que pues dejé de hacer retos porque pues sí, la verdad estuve muy ocupado, pero pues la verdad no pienso dejarlos totalmente, pienso que voy a regresar con algo más chingón todavía, así que espérenlo, no, no, no se desuscriban, bueno, ustedes espérenlo y si quieren esperen y voy a subir el video donde yo mismo les voy a explicar qué pasa si hipotecan su casa, ya que pues mucha gente cree lo contrario, y pues sí, a veces, por ejemplo, tú te fuiste de viaje, no, hipotecaste a tu casa, te la quitaron, tú no te diste cuenta, regresas, ustedes van a saber qué pasa, ok, tú ya la perdiste, Pero no quiere decir que la perdiste Un 100% Como es esto No lo sabes Hasta que veas el video Y si ya lo sabes, pues chinga tu madre Totalmente Me vale madre lo que piensen Así de Cuando ustedes comentan Ya se apaga o sacan deudas O siempre sacan la misma tontería Parece que se copian desde arriba Pero bueno, da igual A veces si borro los comentarios Porque se los juro Estaban pelea y pelea y pelea Y la neta, pues me causa risa la verdad Yo como no apoyo a ninguno Tampoco estoy hablando mal de los que pagan Paguen O no paguen Me da igual O sea que si doy mal ejemplo Pues lo estoy dando y ya Soy yo, soy gringo F50 Así que respetame cabrón